de esto últimamente, con lo cual no comerte un clip de esto es complicado, pero o sea, de 17 minutos, igual he visto uno en total así que, vamos a verlo vamos a ver la casa de este señor que dicen que es espectacular yo por lo que he visto, por lo poco parece que sí, mira, lo voy a poner en 4K aunque luego, ¿qué más da? si luego me vas a ver desde el móvil, si eres un desgraciado si eres un desgraciado si me vas a ver desde el móvil, que te conozco pero bueno, no pasa nada no pasa nada Auron, ¿cómo se insultan los hipopótamos? como hipoputa claro, como hipoputa ¿no? claro, tiene sentido claro, ok la casa nueva del Chocas momento que parecía que nunca iba a llegar de hecho, aquí habíamos hecho alguna broma incluso, de que ya me estoy haciendo la paja en público bueno, pues que pases buena noche en el calabozo que pases buena noche vas a tener allí unos grandes compañeros, la verdad o compañeras, no lo sé vete a saber ¿qué más? pues eso casa del Chocas momento que pensábamos que nunca iba a llegar que era una broma pero no no era una broma era real vamos a ver si ha valido la pena de momento aquí veo mierda que es broma es broma es broma bienvenidos este tío de verdad llevamos mucho tiempo esperando sé que hemos tenido mucho hype a lo largo del tiempo sé que incluso había gente que creía que esto era mentira a ver yo no pensaba que era mentira la verdad yo yo me lo creí pero sí que es verdad que llegaba un momento que decía hostia pero este señor se va a ir o no yo me lo creí yo confié pero sí que es verdad que la espera se hizo larga pero bueno hasta aquí bien y lo entiendo lo entiendo porque esto ha tardado mucho en llegar hasta el punto en el que está pero os puedo prometer y prometo que por el culo te la meto que ha valido la pena porque lo que vais a ver aquí no es una casa cualquiera es la casa de un puto pro vale este es el setup tres pantallitas esto creo que es un ordenador doble es decir son dos ordenadores la polla esto otra pantalla aquí cámara buena aire acondicionado dos foquitos bien no buen setup la verdad buen setup buen setup este es mi humilde morada esto de hecho os voy a comentar que esto antes eran dos habitaciones y un salón chiquitito que era solamente rollo este trozo pero o sea su setup está en el salón ¿no? bueno si vives solo pues le suda la polla ¿no? claro si vives solo pues le suda los huevos bueno bien bien claro si vives con alguien hombre pues ponerte el setup en el salón poco putada ¿no? porque la otra persona igual está aquí desnuda viendo la tele y claro igual no le apetece salir de fondo ¿no? pero bueno bien en su caso bien lo hemos convertido lo hemos convertido en un salón super amplio porque aquí es donde quiero no solamente pasar todo mi día a día en un sitio más amplio en el que poder respirar en el que poder mirar por la ventana en el que poder tener más luz y no la ratonera en la que estaba sino porque además es que hay diferencia es que hay diferencia ha pasado directamente de un piso típico de secuestro express a algo pues muy bonito la verdad de momento desde aquí desde este objetivo en 2024 vamos a hacer historia y quiero que este objetivo vea todo esto lo peor es que sí que he visto ayer vi un poquito de su primer stream y el fondo es muy guapo pero es que parece un croma tío o sea es el típico croma ¿sabes? parece un croma pero o sea es bonito cuidado es muy bonito lo que se ve de fondo el sonido pero sí que es verdad que es tan como tan perfecto todo que parece el típico croma ¿sabes? que se pone la gente pues eso como que está en una mansión no la esquinita en la que estaba metido sino que se ve absolutamente todo hay focos del gato en el techo what the fuck y esto lo explicará ¿no? un poco el principio no sé si os fijáis que hay mucha iluminación hay mucha iluminación porque esto va a ser una casa y un plató al mismo tiempo ¿por qué? porque por un lado vamos a tener esto que es todo el sistema de streaming normal que este es el doble PC que me ha montado Nate tengo aquí tengo aquí unos unos cascos provisionales que no sé si serán los que utilice o no porque ¿y el micro? hemos hecho historia pero es tiempo de volar quizás nos volvamos a ver en otra vida gracias yo me los hubiera puesto igual la verdad yo por mucho que tuvieras a casa yo me hubiera puesto el mismo micro con dos cojones una mansión espectacular pero micro de mierda ¿sabes? el contraste pero bueno oye mirad los llenos de mierda que están están reventados tú Dios y eso que los cambiaba cada poco tiempo cada 8 meses 10 meses los cambiaba sí porque valen 10 euros yo tengo unos ahí hombre claro los voy a cambiar cada mes y bueno aquí podéis ya ver intuir que hay un micrófono aquí con opa ha tirado de la de menos 13 opa estos micros se llaman micros de ¿cómo se llaman? micros de escopeta o algo así son micrófonos escopeta algo así se llaman y básicamente es bueno pues que no se vea el micro ¿sabes? tiene como mucho alcance y todo eso tú estás pues bueno pues como hice con estopa ¿no? que tú pues así ¿sabes? que también lo puedo yo lo podría hacer con este como hice con estopa ¿sabes? pero bueno pero este es digamos pues más profesional porque está ahí pegado a la cámara bueno cositas me captará cuando esté aquí grabando normal y luego tendremos otra movida que es esto estos tres son tres petacas tres dispositivos con los que poder grabar en toda la casa para cuando esté solo o para cuando esté con compañía en la que tengo conexión con el ordenador desde cualquier sitio del edificio es decir yo me puedo mover donde quiera y me vais a estar escuchando del edificio hijo puta se ha comprado todo el edificio y voy a tener todo el dispositivo haré un vídeo especial solo enseñándoos todo el tema del setup porque la setup es una movida ya si os dais cuenta hay mucha luminosidad y la luminosidad significa que quiero tener luz de ambientación luz de ambientación para que haya un buen nivel de grabación y por qué quiero un buen nivel de grabación pero ¿qué va a grabar aquí? ¿avatar 3? o sea quiero decir ¿qué va a grabar? ¿qué va a hacer? porque es que de verdad parece el típico plató solo falta el niño polla aquí sentado ¿qué va a grabar? ¿a qué se va a dedicar este señor? porque como podéis ver ahí hay una cámara pero ahí hay otra esa cámara que está aquí en el fondo es una cámara que va a rotar madre mía como para llevarte a alguien a esa casa escúchame chocas yo soy una chica te estoy conociendo voy a esta casa y yo me voy yo veo que hay cámaras en el techo en las paredes micrófonos yo cojo y me voy y te digo no lo siento pero a mí este rollo no me va me daría miedo tío no me no qué miedo tío no 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 me daría miedo tío yo diría no 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 tío ven tú a mi casa o vamos a otro lado qué miedo tío por aquí dependiendo de lo que yo haga por ejemplo si yo pongo la cámara aquí sí justo en este sitio y me enfoco al sofá pues me vais a poder ver mientras yo puedo jugar en la televisión es decir yo cuando oriente la televisión hacia el sofá voy a poder estar jugando y me voy a poder grabar a mí mismo y también la televisión va a poder rotar porque si os fijáis esto es un fondo de un ordenador que es mi ordenador de producción en el que yo poderme ver a mí mismo si cambio esta misma cámara de las que os acabo de hablar y la pongo aquí para grabar si lo podéis enfocar desde aquí será el programa de cocina que lo montaré desde esta desde esta cocina espectacular que hemos montado y que ha quedado increíble la cocina es espectacular la cocina creo que de momento es mi lugar favorito la cocina es preciosa muy bien escogido la gama de colores esto negro me parece increíble esta madera espectacular frigorífico de estos muy bien la cocina de momento me quedo con la cocina esto negro me parece increíble si os dais cuenta ahí arriba también hay una cámara y si os dais cuenta todo el todo el techo son luces luces de ambientación con las que poder ver ya le preguntaron por las cámaras si ya le preguntaron por eso a ver hay clip cuando te a ver ah pues mira no lo sabía mira hay clip vamos a verlo a ver clip te pregunta cuando tengas una cita y acabe en tu casa si esa persona no conoce Twitch como le vas a convencer de que las cámaras no son para lo que va a pensar bueno mira me alegra saber que no soy el único que bueno ha llegado a pensar eso en ese momento y se queda pensando hostia la pregunta le ha llegado porque está aquí diciendo hostia me cago en la puta tanta casa y voy a tener que irme a un hotel me cago en la puta fake taxi ¿no? ¿cómo la voy a convencer de que esto no es un fake taxi? pues es una buena pregunta la verdad es una bastante buena pregunta ah y ya está chocas te has gastado dos millones en una casa y vas a tener que ir a un hotel cuando conozcas a alguien eso es lo que va a pasar eso es lo que va a pasar eso es lo que va a pasar bueno no o igual te conoce ¿no? claro igual te conoce de algo o de vista o le puedes decir mira no es que soy streamer y tal pero claro es que cámaras en el techo hostia es que da miedo perdón aquí cámaras en el techo y todo joder todo lo que sucede y que digamos que la cara te quede con la luminosidad perfecta con la que poder pues hacer grabaciones profesionales ¿no? y este será el sitio en el que tendremos cámara cenital cámara frontal cámara diagonal y además de todo eso desde el ordenador yo en OBS siempre puedo cuando yo quiera con una tecla y dándole aquí ver en directo lo que grabo pum y me lo mando a la televisión y ahí estáis viendo todo lo que yo estoy haciendo en directo para yo poder realizar y grabar al mismo tiempo todo lo que yo hago ¿entendéis? a ver es una casa pensada para el stream básicamente la verdad es una casa pensada por y para el stream no para tener familia sino para hacer streams es espectacular la verdad es espectacular en cuanto o sea si tienes clara si tienes si tienes re claro lo que quieres hacer en tu vida y es streams hombre pues esto es una barbaridad la verdad esto es la hostia y desde ahí podéis ver el setup y lo podéis ver todo al mismo tiempo esto es es una pasada lo tengo aquí preparado porque esto me va a dar mucho dinamismo en los streams para hacer cosas chulas y para poder enseñarnos cosas de casa también y esto es un poco lo que será el salón que es digamos la entrada de la casa pero claro hay más cosas tendré algún sitio para dormir algún sitio para poder estar algún sitio para entrenar copium estos son todo simplemente armarios en los que tengo guardados un montón de cosas de tecnología mantas cosas así que estoy empezando a rellenar y aquí está el primer baño muy bonito muy bonito con doble con doble falta falta la mampara ¿no? ¿cómo se llama? con doble grifo para que puedan estar dos personas al mismo tiempo con bañera estuve a punto de hacer todas de pie pero al final decidí dejar esta así por no cambiar cámaras no amigos aquí no hay cámaras no creo que vaya a hacer un stream la orinada del año 4 pues no lo creo por tener una bañera también ¿no falta mampara? por los críos dentro de 20 años pero no lo tengo ahí por si acaso pero en principio este es el baño de ¿sabes lo que es una mampara ¿no? o sea para que no salga el agua coño igual igual le falta por poner eso eso se pone fácil y luego oh boy entramos en lo que es mi habitación una cama grande y no la ratonera en la que vivo podéis venir por aquí porque así podéis ver el pedazo de ropero desmonté el ropero entero que era un ropero típico el típico ropero que es cerrado con puertas de cristal aunque se vea a través pero da igual es cerrado lo quité se me va a llenar de polvo y tal pero me da absolutamente igual eso es verdad dicen que es malo porque entra polvo y toda la hostia pero bueno si se la pela bien por él y lo hice uno solamente exterior digamos ¿no? que no tengas que guardar nada dentro de nada para gustos colores un buen cristal para poder probarte la ropa ponerte unos zapatos lo que sea pues podértelo poner en plan bien y tal y luego aquí como estáis viendo justo encima mío hay una movida que es esta y es que arriba tengo una televisión que aún no está tiene aún algún plástico y alguna cosa porque no la he no la he terminado y tal y yo no creo que la vaya a usar mucho porque no no tengo pensado ponerme a ver muchas películas y tal en cama y tal pero es la pantalla en la que poder pues verme una peli o verme lo que sea y esta sería mi habitación está guapo está guapo está guapo está bueno o sea yo no soy mucho de cámara de de televisión en la habitación porque yo a la habitación voy a dormir la verdad pero siempre está bien ¿no? tenerla siempre está bien soltero de oro y dueño del funk y esta es la el baño claro porque tendré que tener un baño es como el otro más o menos pero este sí que tiene mampara y además muy bonita este baño sí que lo hice de pie porque no me gustan las bañeras o sea a mí me gusta ducharme de pie pum acicalarme no sé qué champú gel y pum y ya salgo de pie y me quito todo porque es hasta menos peligroso es que las bañeras son peligrosas y esto no es nada peligroso además las bañeras son peligrosas le puse un suelo un suelo que creo que es de pizarra o algo así que se adhieren muy bien los pies y es súper bueno para para que sea prácticamente imposible que puedas resbalarte o lo que sea ¿sabes? sino que es muy seguro y con la típica con la típica ducha arriba grande para en plan de hotel ahí guapa está guapo está guapo chorro gordo chorro gordo eso está muy bien eso está muy bien que te empape bien que empape que empape sería un poquito mi baño que también también tiene de nuevo dos grifos por si acaso los tengo puestos por si acaso a ver dos grifos sí yo también los pondría pero luego no luego no sé nadie nadie está dos personas a la vez lavándose el ano ahí la verdad ni los dientes eso de las películas la verdad pero pero sí si hay sitio los pones ¿por qué no? y la ducha en plan en plan en grande y aquí un calentador de toallas y aquí un bidet ¿por qué tengo bidet? para lavarte la cuca España no se utiliza porque a lo mejor algún día se utiliza ojo y aquí está la habitación de invitados joder pues menudos invitados ¿quién vas a invitar a Obama? como habéis visto solamente hay dos habitaciones son ah son dos habitaciones bueno jódete yo tengo más pero eso sí las tuyas son más bonitas un momento que abro esto es que no no encuentro el abridor y tengo que abrir una cerveza con un cuadro ¿vale? es un cuadro pero que es abre botellas perdonadme no soy como chocas ¿vale? soy más humilde ahí está pero es 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 un ¿sabes? abre 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 botellas esto chupar habitación de mi de mi de mi de mi vida la habitación en la que yo voy a vivir a diario y luego tenemos esta habitación que es la habitación de invitados para que vengan mis padres para que vengan amigos para lo que sea con una cama también muy mullidita y muy fantástica una tele el aire acondicionado es una habitación con un tamaño ideal yo creo para vivir hombre tan ideal hombre para ser de invitados vamos para invitados y con una con un detalle muy bonito que es este baño opa pero si es más bonito el de los invitados que el tuyo ¿ha dicho algo alguien? perdón coreano inmuebles sí, sí, sí pero si el del invitado es más bonito a mí es que me gusta más a vosotros no por los tonos es que a mí me gustan los tonos así más oscuros la verdad yo hubiera puesto mi principal como este o todos como este pero es que este es mejor es más bonito cabrón es un baño súper súper bonito diseñado todo 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 para mí es una idea que tuve de hacerlo así junto con mi diseñadora que mi diseñadora es una es una crack Carlota que me echó una mano de la leche con montar todo esto lo guapo es que mirad como es la ducha la ducha mirad es así está guapa ducha arriba es un baño súper bonito en el que en el que hay mucho espacio para poder lavarte y tal y estar cómodo y luego vuelves aquí y ya pues te haces los detalles que quieras retocarte y cierras aquí pero escúchame qué profundidad tiene este plato de ducha si caben ahí 10 personas ¿no? lavarte y tal y luego vuelves aquí bueno sí pero 4 sí 4 normales 2 como yo y cierras aquí por los músculos digo y queda perfecto está muy guapo este baño la verdad y mira esa cara es esa cara ¿sabes cuál es? es la cara de me cago en la puta este baño está mejor que el mío Carlota lo hiciste mal es esa cara tiene cara de me cago en la puta Carlota te dije que este era el principal invitándose es la polla a mí me flipa y además todos con tonos oscuros tal que cambia un poco en la casa para que para que no sea toda igual qué guapo este baño espectacular y ahora bueno bueno opa nos vamos a la segunda parte esto es un duplex ¿no? imagino que lo tenemos por aquí montado y que os va oye esto ha quedado guapísimo por cierto pues sí esto ha quedado muy guapo muy rollo jungla y aquí estamos ya en el pisito de arriba que esto es todo de cristal súper bonito para que se quedase más luminoso y nada pues aquí tenemos un pequeño una pequeña cocina digamos porque como muchas veces haremos barbacoas y cosas fuera pues para tener unas patatas fritas o lo que sea algo pequeñito y tal para lavar un plato o lo que sea una pequeñita sala de estar que también tiene una tele colgada como la de como la de la de la habitación que os enseñé antes pues esta es lo mismo una tal pero no os la puedo bajar porque se me quedó sin pila de mando y no tengo pilas aquí en casa macho tristemente no la puedo decir pero bueno es básicamente lo mismo para utilizar aquí y esta misma tele se puede girar y apuntar hacia la terraza y entonces desde la terraza podemos estar con los colegas y tal viendo algún partido de champions o viendo algún gran premio o alguna cosa algún evento guapo pues lo podemos ver desde la terraza tomando algo tomando una birra y verlo desde la terraza con todo esto abierto que os enseñaré ahora en dos minutos y entonces se puede rotar que esa es un poco la clave por lo que la colgué del techo no la puse ahí de aquí colgada solamente para aquí porque esto es para la terraza y además pues para poder tenerla aquí o para estar aquí tumbado viéndote alguna serie o tal pero que es ese gimnasio o terminas de entrenar o lo que sea y estar aquí a gusto y si efectivamente he dicho entrenar pero pero que te has montado aquí pero si luego no vas a ir tío pero si luego no vas a ir que desde aquí le quiero dar pero pero que se quiere pero que quiere con esto transformarse literalmente en llados las gracias las gracias a matrix por haber formado parte de este proyecto de gimnasio y de entrenamiento que voy a tener madre de cristo de este próximo año y de espero que toda mi vida entrenando como podré entrenar aquí espalda estaré entrenando por aquí pectoral tendré mancuernas para entrenar hombro para entrenar bíceps para antebrazo para entrenar lo que quiera soy la única que pienso que el chocas peleará en la velada no sé solo dejo ahí la idea no descarto que algún día a ver no lo sé pues podría ser yo me imagino al chocas peleando o si se pone en forma y tal él ya dijo en su día que él se pelearía creo que era con el mariana ¿verdad? dijo por altura y tal puse el congelador por debajo del grifo de la cocina pues no lo sé deja de sacar fallos deja Carlota en paz es entrenar de todo con las mancuernas un poquito de cardio con la bici la bici de absoluto pro la verdad en la que voy a tener que darle un poquito he decidido hacer bici en vez de en vez de correr en vez de running y tal pero creo que es un buen cardio previo al entrenamiento y es el que voy a hacer es el que me ha recomendado mi entrenador que de eso también tendréis un vídeo en cuanto empecemos que será pues pero no hay cámaras en el gimnasio no es chiste estaría guapo no tener alguna porque perfectamente si abre stream haciendo gimnasia hay gente que lo vería yo lo vería ver a un gordo sudando como él a mí me encantaría verlo en una, dos, tres semanas ya empezará todo eso y tenemos aquí la máquina de pierna por supuesto una máquina grande de pierna y vamos a meter más cosas pero he dicho es que no quiero que escúchame esa máquina vale más que un coche mi sala de arriba sea un gimnasio o sea quiero tener un gimnasio con típico caucho este neumático así suavecito por si se cae una mancuerna o lo que sea un buen espejo para hacer correctamente los ejercicios de levantamiento hacer la ejecución de la manera correcta y fijarme en hacerlo bien y con esto yo creo que es más que suficiente para entrenar vamos no me jodas pero si el gimnasio de mi barrio es más pequeño me voy a poner hasta arriba y ahora ya no hay excusa el gimnasio es espectacular la verdad y ahora eso a ver ojo no he visto la terraza yo solo conozco la de Luisito Comunica y dejó el listón muy alto en el antiguo piso que tenía Luisito ¿os acordáis? que Luisito siempre estaba en la puta terraza a ver si esta la supera no sé si podrá superar a Luisito es complicado not naranja muchas gracias por esos 50 un abrazo un abrazo lo mejor de la casa a ver hombre bienvenidos a Madrid tanto tiempo y lo hemos conseguido cuánto hemos tenido que hacer y cuántos años hemos tenido que pero bueno not orange muchas gracias por esos 100 por toda la cara muchas gracias muchas gracias gracias por colaborar a que yo también me monte un gimnasio gracias muchas gracias de verdad te lo agradezco mucho de verdad un saludo un abrazo trabajar para poder cumplir este sueño la verdad no la verdad es que las cosas como son esto se lo ha ganado él con su trabajo con su esfuerzo y bien por él me alegro las cosas como son nadie le ha regalado nada así que good de todos los sueños que teníamos cuando empezamos y que al final pues los hemos conseguido tíos y aquí estamos y aquí estamos tíos espectacular la verdad muy 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 bonito se vería mejor que un día soleado yo el primer día que vine a este piso hacía un sol que flipas porque ya fue a finales del verano pasado la primera vez que lo vi y fuá cuando vi esto me enamoré porque se ve todo Madrid tío es la hostia y me hubiese gustado más no grabarlo en un día nublado pero claro es que estamos en enero y luego por aquí por otro lado tenemos esta parte que está cerrada en la que se está más calentito en la que aún no los hay pero vamos a tener varios calefactores para el invierno esto está aún sin preparar y todo tenemos que terminar de pulir el suelo porque la casa no está del todo terminada quedan algunos detalles pero bueno tenemos aquí una zona chill en la que podete sentar a tomar alguna copa ahí vamos a poner un pequeño frigorífico y un calefactor para que esto esté más calentito aún y es una zona no sauna pero es una zona para estar en invierno que no haga tanto frío sabes que este esté más cómodo para tomar una copa para comer algo o para estar aquí de chill y tal disfrutando de las vistas y estando a gusto y esto es un poco no hay tantas cámaras como pensaba ya había leído en twitter tú que vas a saber como es el gimnasio de tu barrio pero lo he visto porque he pasado con el coche y he visto a gente ahí tiqui 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 yo con el coche soy gordo y no me importa o la joya de la corona no sé que va a decir a ver yo había leído en twitter bueno cámaras a ver cámaras solo hay en el salón no hay ninguna cámara más luego todo lo demás es íntimo coño de verdad que exagerada la gente hostia y hasta aquí mi casa espero que espero que os haya gustado espero que haya cumplido vuestras expectativas si todo lo go me esperaba menos la verdad me esperaba menos ha quedado preciosa la verdad es que la diseñadora bueno y chocas supongo tanto la diseñadora como chocas creo que han tenido un muy buen gusto la verdad muy bien no puedo decir solo puedo decir una cosa el lavabo de invitados es más bonito que el principal ya está el bordo de la casa está por venir en los directos porque al fin y al cabo esta casa está hecha para hacer directos y esto no es un directo esto solamente es un poco un show iniciador de lo que va a venir a partir de ahora y nada espero que lo hayáis disfrutado me queda un proyecto muy grande por delante que es el proyecto de alimentación que os lo presentaré la próxima semana porque he comprado una empresa de alimentación es la mayor inversión que he hecho en mi vida y creo que va a ser un cambio brutal para un montón de vuestras vidas o eso es lo que pretendemos pretendemos que vuestra vida sea mejor a través de esa alimentación de verdad os lo prometo que es algo en lo que llevamos trabajando mucho tiempo y creo que es mi mayor proyecto de 2024 junto con este de la casa gracias a todos vienen tiempos de mucho contenido de muchas cosas chulas que ha comprado una empresa de alimentación o sea no sé nada de esto pero a mí me suena a típica empresa que te envía comida sana a casa en plan para toda la semana ¿no? ¿sabes? de esta que la calientas ¿sabes? comida sana pero de esta que la calientas ¿no? me suena a eso sobre todo cosas diferentes oye pues que barbaridad programa de cocina los cambios de cámara el tipo de de contenido va a ser muy guay volverán los showcase va a ser la hostia gracias a todos los que estáis por aquí gracias a todos los que habéis aguantado los que habéis tenido paciencia los que me apoyáis en las redes gracias a por formar parte de mi vida mi vida sin vosotros sería mucho peor así que gracias y bueno así es suficiente yo creo que ya ya os podéis ir yo me voy a quedar aquí un poquito tranquilito en casa hasta luego sin duda es ha superado mis expectativas la verdad ha superado mis expectativas honestamente espectacular espectacular es una una casa bueno es un piso realmente es un duplex para mi casa es bueno pues una casa es algo independiente como lo que tengo yo esto es una casa para mi esto es un bueno es que no es una casa es un duplex se llama ático duplex para ser más correcto yo una vez tuve uno pero no era tan bonito la verdad ni tan grande era un poquito era un poquito paredes de cartón la verdad pero este es muy bonito muy bonito de verdad me ha gustado mucho creo que está muy adaptado para el trabajo que va a hacer él que le gusta mucho el tema de pasa que no podía hacerlo el tema de hacer cocina comida todo eso creo que ahora va a poder hacerlo y ya está espectacular muy bueno muy bueno ha valido la pena esperar para para ver este vídeo ha valido la pena me he quedado me he quedado al